Vamos a hacer hoy día una suerte de trufa que podría servirle para hacer algunos bocaditos con nueces o también para rellenar algunas tortas y hoy día yo voy a hacer alfajores. ¿Cómo voy a hacer alfajores? Voy a ocupar estas galletas, que son galletas de limón, que vamos a ocupar tres por alfajor. Voy a ponerlas ahí. Voy a hacer dos tapitas, una en el medio y vamos a bañar también con chocolate blanco. Lo que es diferente y lo que voy a enseñarles hoy día es hacer esta trufa de chocolate blanco que nos va a ayudar también a hacerla con un manjar pastelero. Y ahora viene la parte de hacer la trufa. Muy simple y aquí sí van a necesitar dos boles porque en uno vamos a difundir el chocolate y en el otro vamos a calentar solo un poco el manjar para que tengan temperaturas más o menos parecidas. Lo que vamos a hacer, y aquí ustedes si tienen la oportunidad de tener una pesa en la casa es ideal que lo hagan con una pesa porque siempre tiene que ser una parte de chocolate blanco por dos partes de manjar en términos de peso. Y ahora vamos a ir a fundir el chocolate. Lo pueden fundir a baño María o también en el microondas si están seguros de que tienen una buena calidad de cobertura y ponen solamente un minuto para ir controlando la temperatura. Cada 20 segundos pueden ir sacando y revolviendo enérgicamente hasta notar que se funde bien. Miren ahí, ya se fijan que ya se empieza a fundir por la orilla. Lo voy a dejar aquí un ratito y solamente un minuto para calentar un poco el manjar. Listo, entonces tibio el manjar, fundido el chocolate blanco y aquí vamos a dejarlo. Ven y van revolviendo para que se incorpore. ¿Ven cómo se incorpora sin problema? Estas galletas son muy delicadas así que trabájenlas ahí con bastante cuidado y les van a poner solamente por un lado. ¿Ven? Ahí. Una tapa. La del medio sí, lo repito. Y vuelvo a tapar. ¿Por qué hago esto? Los podrían dejar directamente así chorreados, que también se ven bonitos. Pero como les quiero poner un poco de chocolate, quiero que queden más parejitos al minuto de poder bañarlos, ¿no? Entonces, por eso lo hago. Y lo que voy a hacer ahora es fundirlos con un poco más de chocolate blanco que fundí. Está perfecto. ¿Ven? Si se fijan, está fundido. Es importante que el chocolate tenga una cierta textura. Vamos a tomar, tengo aquí un cucharoncito. Y vamos poniendo a todo alrededor. Sean generosos para que chorree bien. Y pueden quedar así como chorreaditos. A mí me gusta que se noten un poquito abajo o si no, les hacen dos baños para que queden completamente cubiertos con el chocolate. Y le pueden poner arriba, si quieren. Que queda bonito antes que se endurezca. Un poco así de ceste de naranja. Un poco así de cesta.